En este vídeo vamos a ver otra aplicación práctica de la recursividad relacionándola con la programación dinámica. La programación dinámica es una estrategia para resolver ciertos algoritmos que consiste en descomponerlos en subproblemas más sencillos y aprovechar las soluciones de esos subproblemas más sencillos para construir la solución del problema general. De esta forma lo que se consigue es reducir el tiempo de ejecución del programa partiendo de problemas ya precalculados, subproblemas sencillos precalculados que poco a poco van construyendo sin necesidad de hacer cálculos innecesarios la solución del problema general. Aplicado a la recursividad de lo que se trata es de evitar realizar llamadas recursivas innecesarias porque los cálculos que van a devolver estas llamadas ya se han realizado previamente. Veamos el ejemplo de la función de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una secuencia de números enteros que comienza con el 0 y el 1 que serían los dos primeros elementos de la secuencia y donde el resto de elementos se consigue sumando los dos elementos anteriores. Vamos a hacer un programa que recursivamente averigüe cuál es el nésimo elemento de la secuencia de Fibonacci y vamos a contar cuántas llamadas recursivas se van a realizar para calcular dos números que no son a priori demasiado grandes como el décimo y el vigésimo elemento de la serie. La función recursiva puede ser así de sencilla. Lo que hacemos de manera adicional al código de la función es definir una variable global que hemos llamado num llamadas que nos va a almacenar cuántas llamadas recursivas se están haciendo. Al principio de la función de Fibonacci incrementamos ese contador que inicialmente lo habremos puesto a 0 y la función de Fibonacci en sí es básicamente un if else. En el if tenemos el caso base. Si el número n es menor que 2, es decir, es el 0 o el 1, pues devolveremos directamente ese número. El Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1 es 1. En el caso de que sean de 2 en adelante, lo que haremos será devolver la suma de los dos elementos anteriores de la sucesión, de la secuencia. En este caso llamamos recursivamente a Fibonacci con n-1 y n-2 para calcular esos dos números. Desde el programa principal podemos utilizar ese contador de llamadas, lo ponemos a 0 previo a cada llamada y llamamos a la función recursiva anterior para calcular el número de Fibonacci en la posición 10 y en la posición 20 respectivamente y obtener cuantas llamadas recursivas se han hecho. Obtendremos como resultado, como podemos ver debajo, que el número de Fibonacci de la posición 10 es el 55 y para obtenerlo se han realizado 177 llamadas recursivas y que el número de la posición 20 es el 6765 y se han realizado 21.891 llamadas recursivas. El problema que tenemos aquí es que se están realizando llamadas recursivas para datos que ya se han calculado antes. Ahí vemos el ejemplo, por ejemplo, del quinto número de la secuencia. Para calcular Fibonacci de 5, hace falta calcular Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3. Para Fibonacci de 4 hará falta calcular Fibonacci de 3, Fibonacci de 2 y así sucesivamente hasta llegar a los dos casos base que son Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. En ese árbol de llamadas recursivas hemos marcado en color gris las llamadas que ya se han realizado previamente por la parte izquierda del árbol y que estamos volviendo a repetir de manera innecesaria. Si eso lo trasladamos a árboles más grandes como Fibonacci de 10 o Fibonacci de 20 pues el número de llamadas que se repiten crece considerablemente. Para mejorar esto, en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es una segunda versión donde vamos a almacenar en un array de enteros los números de Fibonacci que ya hayamos calculado previamente. De forma que con una nueva llamada recursiva lo que haremos será consultar el array ver si ese número ya está calculado y devolverlo en lugar de volver a hacer la llamada recursiva. Y nuevamente volveremos a obtener cuántas llamadas se hacen en este caso para los números 10 y 20 de la secuencia de Fibonacci. La nueva función recursiva introduce un par de cambios con respecto a la que teníamos anteriormente. Partimos de un array global, números Fibonacci que va a almacenar en este caso hasta los 100 primeros números de la secuencia y dentro de la función introducimos un par de cambios importantes. En primer lugar, definimos un segundo caso base en ese primer elseif donde miramos si el elemento n del array está ya calculado, es mayor que 0. Y en ese caso devolveremos ese número calculado en lugar de volver a hacer la llamada recursiva. En segundo lugar, para el caso recursivo lo que hacemos es hacer las mismas dos llamadas recursivas de antes a n-1 y a n-2 pero en este caso almacenamos el valor en la posición n del array y devolvemos esa posición de forma que el enésimo elemento de la secuencia ya se queda almacenado en el array para futuras consultas. Desde el programa principal podemos probar también esta nueva función además de la anterior para comprobar las diferencias. Llamamos a los mismos dos números a obtener el décimo y el vigésimo elemento de la secuencia y lo que obtenemos como resultado es lo siguiente las dos primeras líneas son las llamadas a la función antigua con el mismo resultado que antes y las segundas dos llamadas hacen referencia a la función mejorada. En este caso obtenemos el mismo resultado como podemos comprobar pero con muchas menos llamadas recursivas. Para el décimo elemento pasamos de 177 llamadas a 19 pero para el vigésimo elemento pasamos de más de 20.000 llamadas a sólo 39 llamadas con lo cual se reduce muchísimo tanto el tiempo de ejecución como el consumo de memoria porque estamos dejando de apilar llamadas recursivas una encima de otra. Como vemos la programación dinámica puede mejorar mucho la ejecución y el comportamiento de problemas recursivos evitando hacer cálculos innecesarios almacenándolos para que se puedan volver a consultar cuando se necesite. Gracias. Gracias. Gracias.